¡Hola! Soy Arquiel Gordacuentos y estoy muy contento porque ya casi es Navidad. Los quiero invitar este próximo domingo 17 de diciembre a las 10 de la mañana y 12 del mediodía a que vengan a ver una función especial de Arqui Navideño. Vamos a estar apoyando a la Fundación ANA aquí en el Teatro Metepec. Compren sus boletos en taquilla el día del evento y festejen Navidad con nosotros. ¡Corran! ¡Suscríbete al canal!